Buenas, buenas. Soy Eugenio Piñataro, del sitio Skurort, y acá vamos a entrar a la tercera parte, que va a ser un poco más en profundidad cómo pasar todas estas texturas, todos estos mapas, de un Hi-Res a un Low-Res. Entonces vamos a continuar con un poco lo que fue la previa de la anterior, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Nosotros acá tenemos nuestro pote, que tiene bastantes materiales, tenemos partes metálicas, partes dieléctricas, como sería el plástico de acá, el toro de vuelta vuelve a ser metálico. Entonces deberíamos nosotros llegar a poder convertir todo este modelo en Hi-Res, que ahora está en Hi-Res, en un modelo Low-Res, pudiendo separar el mapa de albido, que vendría a ser el color, poder separar el mapa de las partes metálicas y las partes dieléctricas, separar el mapa de las partes rugosas y hacer un mapa de normales. Bien, nosotros por un lado vamos a tener todo esto que está en recontra alta, con todas sus texturas listas, y nosotros vamos a tener por otro lado el Low-Res, obviamente el cache que hicimos antes. Bien, lo que vamos a hacer, para que esto funcione bien, lo que hay que tener es todos los UVs especificados del Hi-Res. Por ejemplo, nosotros si vamos a los materiales, es súper importante que para un buen funcionamiento de esto tengamos los UVs siempre que vamos a usar especificados donde van. Si no, es posible que después traiga algún problema. No sería este el caso, pero a veces puede llegar a suceder. Sobre todo si usan UVs normales. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Lo que hace es, este plugin, lo que hace es hacer un merge de esto, frizarlo, hacer un merge, y ese merge proyectarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si nosotros tenemos un UV general, al cambiar el bonding box va a cambiar todo. Entonces, idealmente habría que hacer un UV para todo, para todo el Hi-Res, aunque sea un UV simple, automático, pero tener un UV especificado. Si no, lo que pueden usar es una coordenada de textura con el nodo que está por acá. Podrían usar el object y seleccionar un cubo que va a ser el que les dé a ustedes las coordenadas generales de los mapas procedurales. Bien, sin meternos mucho más con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir el merge, shift-g por tipo, guardamos por las dudas, y vamos a elegir el pbr que está acá. Bien, una vez que tenemos esto, después esto va a tener interfase, pero solamente voy a sacar los mapas principales, que van a ser el metálico, el normal, emisión no tiene, rushness y olvido. Bien, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es ver cuántos amplios tengo, uno, ok, está bien, para probar funciona, y lo voy a correr. Bien, vamos a ver que acá van a aparecer los mapas. Bien, ya tenemos los cuatro mapas, y ahora vamos a cargarlos. Entonces, vamos a cargarlos rápido. Bien, perfecto. Los mapas cargados serían básicamente esto que están viendo ahora ustedes. Vamos a tener el AT, que es el albido, va ahí, el metálico, va acá, el rushness, va ahí, obviamente, y el normal map también va ahí. Vamos a probar cómo funciona, y vamos a ver que esto estaría funcionando de forma correcta. Bien, vamos a hacer una prueba. Pongámosle que nosotros le queremos poner, no sé, una especie de LED que se prende fuego, que se prende, que se enciende. Vamos a hacer la prueba. Entonces, lo ponemos bien al borde. Bien. Y a esto le vamos a poner un mapa de, mapa no. Un shader de emisión. Entonces, nos vamos acá, emisión, y le ponemos un color verde. Entonces, si nosotros lo probamos ahí, esto debería funcionar de esta forma. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos de vuelta? Nos vamos acá, seleccionamos este. Shift-G, type. Y acá lo que habría que hacer es devolverle el map, el canal de emisión. Después esto va a tener una interfase, insisto, con esto. Transmisión no va a tener, porque no tiene partes transparentes. Entonces, ahí podríamos llegar a correr. Vamos a ver que acá está calculando. Bien. Hicimos todos los mapas. Perfecto. Nos vamos al layer 2, y vemos qué tenemos. Set material. Perfecto. Y acá lo que vamos a tener es un mapa de emisión, para lo cual ya lo va a cargar automáticamente. Bien. A todos le vamos a poner que tengan color. Como son XR, es ideal que tengan color. No es como el PNG, que es 8 bits, que hay que establecerlos de otra forma. Bien. Y ahí lo tendríamos. Si ustedes se fijan, las texturas, vamos a verlas, y ya con esto cerramos. Tendríamos acá... Tendríamos acá... Va a entregarle un nivel de rugosidad que es equivalente al valor que aparece en el número del principal. Son valores lineales, no tienen gama, entonces es más fácil entenderlos. Bueno, todos estos mapas mezclados darían el resultado de lo que nosotros tendríamos acá. Y faltaría, finalmente, para entender el que sería el emisión, que solamente sería este que está acá. Que se suma. No sé si ustedes lo ven acá. Ya estaría todo funcionando. Bueno, ante cualquier duda me avisan. Mi nombre es Eugenio Piñataro. El sitio es www.oscurart.com.ar Y el sitio de YouTube, ya creo que lo deben conocer. Un saludo y nos vemos en breve.